¿Qué es lo que se está haciendo en el lago? Estaban aflorando para luego depositarlas en el basural, en el centro ambiental. Así que bueno, un trabajo duro. Desgraciadamente en estos días se han conjugado varios factores climáticos en donde generan una situación poco favorable para el lago y para nosotros, ¿no? En donde, bueno, el calor excesivo, muchos días de calor, la falta de un viento, la falta de lluvias nos está perjudicando y esto se está produciendo los afloramientos que ustedes han podido observar, donde realmente es crítica la situación, creo que es el momento más crítico que hemos atravesado en todo el verano, pero bueno, estamos trabajando duro para tratar de mitigarlo. ¿En alguna otra zona del lago se presentó esta misma situación? El fin de semana sí, tuvimos acá 100 metros en la bahía de Cebra, hubo un afloramiento importante que fue controlado por gente del municipio con el camión atmosférico que tenemos nosotros y también en la bahía, en la bahía del playón municipal que nosotros decimos. El resto, si bien estaba verde, no teníamos estos afloramientos tan complicados como hemos tenido aquí. ¿Hay un tiempo estimado para que estos afloramientos se vayan? No, no, esto realmente se da la conjunción de varios factores climáticos. Nosotros hasta ahora, hasta el sábado, creo que no vamos a tener un cambio de temperatura ni lluvias, así que hasta el sábado vamos a estar soportando esto, por eso estamos implementando una forma de trabajo más intensiva, estamos por contratar más empresas, un par de empresas más, para que puedan trabajar y ser más eficientes y más rápidos en el trabajo si esto se llega a complicar en los próximos días. Y bueno, y esto lo que lo va a cambiar va a ser el avenimiento del otoño, el frío, así que hasta abril vamos a estar con esta situación, por eso nos estamos preparando para afrontarla. ¡Gracias!